La mano, la mano, si es la mano Mira, la mano Ahora con nosotros, chica y preparado, Iván, listo, Iván, Iván, eso más, Iván, que te rinde, pues Iván, de piñera, no, que te rinde, pues la dama de piñera, hoy preparado, Iván, listo, Iván, 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 oh, mira cuánto vas a decir, un segundo después, si se nos llevaba, ay, mi lágrima, ahora pasamos,